y apoyándonos gracias uno muchas gracias también tenemos un triunfo lo que se llama las redes sociales en youtube tenemos menos de un mes ya tenemos casi 11.000 si que tiene mucha influencia y no y que ese tipo me haya dado la y 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 o sea para mí eso me siento alagada un relacionista público un casa famoso dándome la y dándome seguimiento señores para mí algo emocionante eso es verdad Ana Carolina que me había subido sus stories mosei salcedo que ha estado viendo mi historia en fogata tv también ha estado viendo mi historia muy contenta como le digo pues hoy mismo hoy mismo surgió todo esto de que yo me puse activa en la red hoy y boom y más de 200 personas activas y gente famosa gente con muchos views como te digo la misma maquillita de diana carolina y la farándula en que me dio a seguir no me siento contenta me siento muy bendecida demasiado pasando que tú querés sí sí la peli roja se va a pintar el pelo no es yo sí me lo voy a retocar pero a retocar no más rojo más no 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 ya me estoy famosa ya es tu esencia ya es tu esencia el rojo ya ya con esa me café con el rojo ya sí mismo ah bueno llame 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 que estamos activos señores queremos escuchar las opiniones de ustedes allá afuera así que llamen al 786 440 LIS mi amor 617 y LIS te extrañamos corazón ay sí TACTIVA 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 yo no la escucho por ahí TACTIVA TACTIVA la tienen con las dos manos ay 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 no pero le mandamos muchas bendiciones y un besito claro que va a estar con nosotros la semana que viene si Dios te dice próximamente próximamente porque la semana que viene bueno la semana que viene no vamos a estar de vacaciones claro que sí vamos a acoger la semana que viene de vacaciones señores vamos a las navidades vamos a repetir el show vamos a estar tirando lo que ya hemos grabado un poquito para ustedes se queden sabes con la expectativa de lo que va a pasar la próxima pronto pronto vienen muchas cosas buenas por ahí viene la peli roja con una vainita y la peli negra también la peli negra la morena la morena oye esto viene duro así que ya lo saben ya ustedes saben pues nada vamos a seguir entonces porque estuvimos esperando dígame señores entonces hable usted de ahí qué tema ustedes quieren que nosotros debatemos aquí exacto si quieren que nosotros hablemos de algo específico aquí es lo que ustedes quieran escuchar claro así que aprovecha y gana como dicen aprovecha y llamen al 786443 0617 llama ahora las líneas están abiertas y están calientes qué tú opinas del tema señores de la tiradera esta de anuel doble a doble a y arcángel ay 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 que estábamos ahora ahora mismo debatiendo que ustedes creen si ellos se van a seguir tirando el uno con el otro si van a dejar eso así ya yo no creo que lo vayan a dejar así porque los dos tienen el ego como que allá arriba subido claro tienen el ego subido allá arriba señores así es sí le topica y se entiende al cángel que ya le topó ya la familia a anuel y entonces anuel ya está faltando respeto con la familia faltando respeto con la familia dice lee que arcángel lo mató sí eso es lo que estaba diciendo ahorita Liz mi amor que arcángel lo remató que fue con el segundo run claro que sí bueno ahora fue Liz 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 tactiva 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 no sí ella dice que anuel no debería de tirar no pues claro estoy contigo mi amor estoy contigo baby anuel no debería haber tirado porque fue una vergüenza lo que tiró realmente sí exacto estoy contigo como tú dices no se le entendió a él no claramente incluso él está acostumbrado a hablar así porque yo fui al último concierto que hice aquí en Miami y él hablaba y en verdad no se le entendía nada lo que él estaba hablando nada nada se pega mucho el micrófono yo no sé qué es lo que él hace pero habla entre dientes porque no se le entiende nada 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 literal será que ella en ese momento en ese momento que va a hablar está muy topado bueno claro 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 lo tiraste muy fuerte está muy topado o sea puede ser cansado claro cansado cansado sí es verdad turbio turbito bueno está tirando fuerte claro bueno entre esa tiradera ellos se tiraron en eso en eso también sí sí ay mamá pero vamos a ver eso vamos a ver dijo tiene un ciego tiene un ciego y no un camión ya lo sabe ya lo sabe ya lo sabe ay mi madre bueno nadie quiere opinar nadie quiere hablar nadie quiere bueno está mudo está mudo está mudo hoy está para la tienda la lluvia lo dejó mudo ay mamá la lluvia la tormenta que hubo el fin de semana y la mitad de la semana pasada ah bueno se opacaron con la lluvia se opacaron no le tengan miedo a la lluvia que la lluvia lo que hace es mojarte eso es todo bueno yo creo que finalizar con ese tema y vamos a seguir con el otro ¿te parece? ¿cuál es el otro tema que tenemos por ahí? vamos Carlos bueno ahora mismo el otro tema que está candente en las redes ahora mismo bueno no sé no sé tú si tú quieres debatir el tema ¿de quién? de Yailin que está ahora mismo todavía ahí caliente está caliente pero está como opacado igual sí 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 háblame un poquito y después yo entonces yo di mi opinión bueno ya que tú eres TIN Yailin TIN Yailin TIN Chivirica TIN Chivirica vamos 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 tú eres TIN TIN Chivirica ¿cómo es eso? TIN Chivirica TIN Chivirica las de Yailin son TIN Chivirica en este momento estoy con ella en este momento por la situación que ella ha estado pasando yo sí la apoyo y estoy con con su persona claro que sí debe quedarse en el entorno de lo que ella está pasando sí relación o sea en relación a lo que ella está pasando en apoyo y estoy con ella de verdad porque esas situaciones uno tiene que comprender y y no criticar sino que uno tiene que ponerse los zapatos exacto es muy fácil criticarlo de allá afuera pero ella misma que está cargando con esos zapatitos es la única que sabe por qué razones motivos ella supuestamente pueda regresar con 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 Tecachi exacto señores pero es que ese tema sí es delicado porque a muchas mujeres le ha pasado claro o sea hay muchas mujeres allá afuera que sí han pasado por momentos de de que están con una pareja sea por porque la pareja la está apoyando económicamente financieramente sí financieramente o lo está apoyando de alguna manera se sienten como que no pueden salir de ahí claro en el momento ¿me entiendes? a Yailin bueno Yailin porque ella vino con una visa sí sí y la visa se la dio por medio de los productores de él no 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 Anuel fue el primero Anuel fue el primero que le dio la visa no Anuel fue porque como se casaron sí pero fue Anuel el primero que dio el de Dios se pasó a ella sí claro pero eso eso no quedó anulado después cuando ellos se divorciaron claro que no ¿cómo fue eso? no porque ella ya tiene la visa como artista y yo creo que a ellos le dan ya la visa por mucho rato o sea eso no es temporal no 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 mi amor no ella no le dan temporal ella no obtuvo la visa un plazo digamos seis meses ella no obtuvo la visa por Anuel ella tuvo una visa dos o la visa dos uno que son visas que le dan a las personas cuando vienen a hacer un show un show pero es por dos semanas sí eso se lo dan temporario sí eso se lo dan dos semanas sí bueno pero la única vez que se ha visto ella que salió con la visa fue cuando ella salió del lugar de inmigración allá en Infanto Domingo fue con Anuel de la mano de Anuel de ahí yo no he visto más que haya vuelto para allá pero ajá entonces pero es una visa temporal después ya tuvo que después ya tuvo que sí entonces después ya vuelve con la persona con la que supuestamente la está maltratando bueno como te había comentado anteriormente en este caso no sabemos los motivos ni las razones porque ella volvería con él solamente lo sabe ella claro poco a poco con el tiempo van a salir a reducir las verdades no 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 estoy refiriéndome a eso sino que poco a poco ella sanará las heridas y donde ella va a reaccionar y se va a dar su valor eso sí en eso tengo poco a poco todo a su tiempo te doy la razón a ti ella sí tiene que sanar tiene que estar enamorada si regresa con él o porque si hay otro motivo que uno no sabe y que uno tampoco tiene que saber que entre ellos lo sabe pues está bien no somos nadie para juzgarla en mi persona yo no soy nadie para juzgarla a ella más bien me pongo en su zapato y que orar orar mucho por ella que el único que te sana la sería es Dios y yo creo que en este momento ella lo necesita más que nada así que lo que nos podemos es reunirnos toda una cadena de oración para ella y que nada que salga pronto de ese círculo vicioso que está pasando porque ya cuando dos personas se faltan y respeto las cosas llegan a una gravedad la cual una desgracia ya sea en la cárcel en el hospital claro o en el cementerio pero ella ella tiene que abrir los ojos pero ella tiene que abrir los ojos para darse cuenta de lo que está pasando alrededor de ella claro y también tenemos que o sea darle saber a ella también que aunque que ella no está sola ella puede buscar ayuda si ella está pasando por algo que ella cree que no puede salir eso no es así que no está en sus manos ¿me entiendes? eso no es así o sea ella puede salir ella puede buscar ayuda aquí en los Estados Unidos hay muchas ayudas a las mujeres que están siendo maltratadas psicológicamente y de todo la ayudan y se vuelven y se meten al mismo lío otra vez pero como te estoy diciendo uno no sabe bueno nosotros sí podemos criticarlo de allá afuera pero no estamos en sus zapatos no sabemos por el momento que ya está pasando incluso yo te voy a decir una cosa cuando pasan ese tipo de cosas la mujer se siente vacía primero que todo la mujer se siente vacía se siente que ha fallado se siente en sola muy vulnerable sí destruida acabada sinónimo de palabras que te puedo escribir una perdón que te interrumpa una persona que esté en la situación de ella porque mira fue lamentablemente los hechos que habían pasado porque ver que aquí la víctima es ella y él cambió todo a favor de él claro y lo puso que él es él el que el que el que el víctima el víctima entonces es una persona que hace ver que la que necesita ayuda psicológica es ella y no él cuando en verdad es él pero son gente narcisista manipuladores machistas y o sea y la situación que ella tiene de su pueblo de su gente mira cuando una mujer cae en esa situación yo te lo digo desde el fondo de mi alma es horrible es una pesadilla que nadie 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 debería de caer es una pesadilla que ninguna mujer se merece ninguna mujer se merece yo te voy a decir una cosa a veces por la ira no pensamos cuando tú tienes un temperamento que se te sale de control y la ira puede más que tú lamentablemente en el momento tú no piensas las consecuencias que vienen después no y como tú dices tú dices power que si ella no sabía en lo que ella se estaba metiendo o sea puede ser que ella al principio estaba ciega porque no entiendes estamos ofreciendo cosas es que los dos se han faltado de respeto es que los dos se han golpeado pero para llegar a ese punto para llegar a ese nivel tuvieron que haber pasado otras cosas que claro pero ella se está defendiendo ella se está defendiendo por eso porque han pasado otras cosas o sea ella se está defendiendo porque estaba cansada de la manipulación de ese hombre lo maltrato psicológico verbal emocional con solo ver que él le 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 o sea él le borró todos los videos a él claro había manipulación desde hace mucho rato le quitó su celular o sea ella no tenía ningún modo la sacó de las redes yo te voy a decir una cosa la única persona que puede terminar esa relación es ella así mismo es ella es ella porque él no la va a dejar no esos hombres se asfixian de una manera loca eso no es querer esa obsección una obsesión a sí mismo poseer lo que no es tuyo wow no es verdad se creen dueño de ti de ti que te pueden manipular te pueden controlar te pueden gobernar cuando no lo es y quieren decir que si ese objeto fue mío va a ser toda la vida tuyo y no es así señores no no es así así que la única la única que puede abrir los ojos la única que puede parar esto que no haya una desgracia que no vaya a la muerte que uno de los dos se maten porque eso puede pasar es que ella diga ya bye hasta aquí una orden de alejamiento no más conversaciones ya que lo olvide pero va a ser difícil sí va a ser difícil porque si ella está enamorada va a ser muy muy difícil que ella en este momento lo deje completamente no y ahora mismo él le puso una orden de alejamiento a ella y no y todo eso es una cosa y se lo quitó o sea que clase de hombre yo no sé que clase de hombre manipulación eso es una manipulación manipulación ellos son así te quiero y no te quiero a la vez eso se llama obsesión obsesión ahora yo vi que con qué beneficio digo yo con ninguno con ninguno como que se llama Ana Carolina digo ella comentó algo allí de la situación esta de Yailin y con la otra muchacha la otra presentadora ellos estaban diciendo allí me acuerdo bien que Ana Carolina le dijo a ella que solamente con una carta él hacer por vía del abogado la abogada de ambos o de ella o de él para mí él la puede liberar o sea que puede renunciar todos los cargos que ella tiene porque te voy a decir una cosa si él si yo te voy a decir una cosa aquí ahora ella tiene que la enviarle como decimos la enviarle la enviarle a quien sí a Tecachi porque en su mano está su liberación que eso te quiere eso sí es verdad sí en su mano tiene su liberación o sea que si ella le va en contra a Tecachi ella va a estar presa aquí va a ser va a ser pila de tiempo pero porque tiene felonía por eso que yo felonía battery o sea claro pero eso siempre eso siempre sacó y que pero eso siempre cuando no se compruebe de que él en sí la tenía manipulada de que en realidad no salgan los videos que supuestamente ella tenía de te voy a decir una cosa pero el que llamó a la policía aquí miren en Estados Unidos el que llama a la policía primero el que tiene el favor el que tiene el favor es verdad tú me entiendes y aquí ella tiene toda la pérdida como dijo Ana Carolina solamente aquí la que la puede liberar es Tecachi así que ella lamentablemente si tiene que volver con él que lo haga cuando ella salga de este lío que le dé tres patadas por ahí mismo ella lo que tiene que ser bien reza en el tiempo que pases ella yo creo que tiene que ser inteligente claro que sí y usar todo eso a su favor o sea ser inteligente mi amor si tú te vas a quedar ahí con él por tu beneficio entonces busca tú por tu lado la información correcta dónde tienes que ir qué tienes que hacer o sea aquí en todo aquí en los Estados Unidos también tú puedes buscar ayuda para eso o sea no tienes que pensar de que tú tú vas a estar sola de que tú no tienes a nadie tienes una de las cosas que a ella la puede ayudar no tienen hijo en común no no tienen hijo o sea no hay un motivo por qué seguir no tienen hijo y eso es algo que ella puede pensar y decir no, no tengo hijo estoy a tiempo puedo recuperarme puedo recuperar mi carrera porque él la sacó de su confort la sacó de su gente la sacó de todo de todo ¿con quién ella está trabajando? ¿con quién? ¿qué le pasó de ella? Anuel 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 ella se hizo famosa más internacionalmente por Anuel entonces ya ustedes se dieron cuenta ya una mujer que está brincando así que no se da su tiempo ¿eso le va a pasar? bueno yo vi unas conversaciones por YouTube no sé si lo puedo mostrar ahora si es que me sale porque fue en mi casa yo lo vi y donde un programa reveló supuestamente se filtraron unas conversaciones de Anuel con Yailin que Emma ella le dice Emma Anuel y le preguntó Yai ¿todo está bien? yo no sé tengo tanta impotencia como ese tipo te está golpeando cuéntame esa foto que anda ahí rodando en las redes sociales cuéntame ¿qué está pasando contigo? entonces ella le dijo no Emma si ya no aguanto tanto abuso bueno por ahí se fue ella y él le dijo a ella supuestamente en las conversaciones que no que él iba a ir para allá que no sé qué bueno la cosa que ella le dijo no yo sabía que tú te iba a actuar de esa manera que por eso no te iba a decir nada y supuestamente a Noel se le declara amor ¿eh? y le dice tú eres el amor de mi vida y la madre de mi hija y yo no voy a permitir que ningún cabrón te haga daño yo no creo ay no es una conversación mi amor que ayer yo me la comí con palomita yo no creo no, no, no todo es un montaje sí, sí, sí para mí es un montaje yo no lo creo yo no lo creo para mí es un montaje porque no está ahora mismo no está en eso no está en eso no está con su novita feliz y eso así que eso para mí es un montaje estoy igual estoy contigo para mí eso es un montaje no, es un montaje porque si no hace rato que él hubiera actuado claro, claro eso es un montaje sí, porque ahora mismo él tiene los poderes él tiene los medios ahora mismo él tiene los poderes él arranca para allá y dice súbete que nos vamos exactamente y le dice al abogado de él resuelvan ese problema que nosotros venimos hoy y arrancan por ahí claro porque hay dinero exactamente sí, sí pero como te estaba diciendo el único que puede sacar a Yardín de este lío y el 13 de enero bueno o un buen abogado no, no, no eso es perdido de tiempo o un buen abogado sí, sí, sí el abogado un buen abogado todo el problema porque sí porque si ella si ella en realidad es la que está siendo la víctima o un buen abogado también ella sabe claro es que el problema que tú has visto todos los videos que han subido tanto Santiago Matías como Tecachi o sea donde se ve más agresión es con Tecachi sí, pero porque Tecachi le ahorró a ella todos los otros videos se entiende eso claro eso sale a fútbolote claro que sí mi amor fragancia mi amor si es fragancia activo no, 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 no no, no, no mi amor bello cómo tú estás fragancia mira el fragancia activo 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 besito mi amor mi hermanito del alma bueno lo que estamos diciendo si un abogado que le pague mucho dinero y eso pero en verdad para salir ya de una vez que él levante los cargos no, no es que eso aunque él lo levante aquí en ese país no existe porque recuérdate que eso es eso es violencia doméstica si no violencia doméstica entonces ahora tienen que buscar el abogado que le apruebe que el tipo fue que la maltrataba y ella ¿cómo se llama? claro actuó en defensa propia hay que aprobarlo entonces ahí si ella sale más suave pero hay que buscar mucho dinero porque los abogados aquí tú sabes como son exactamente pero ellos tienen dinero para hacer la cosa supuestamente claro tienen mucha plata para hacer bueno ella supuestamente no tiene nada supuestamente no tiene nada supuestamente la pobre se quedó sin nada debe mucho y el otro sin nada y el otro el que estaba primero la dejó sin nada claro pero no la dejó sin nada no yo mira yo te voy a decir una cosa pero si le quiere ayudar por su hija la puede ayudar eso sí es verdad ya es de lo que estamos hablando mira mira yo mi punto de vista claro si la puedo ayudar porque la mamá es de su hija sí sí claro aunque ella últimamente le ha quedado mal a él con todos los comentarios que ha hecho pero bueno que te iba a decir al respecto bueno Anuel él está ahora mismo en su confort supuestamente ahí Santiago Matilde había subido que él va a hacer que va a demandar a Yailin para la custodia de su hija de su hija exacto eso sí eso sí lo puso supuestamente la custodia de su hija pero entonces ahí él lo que va a hacer es aprovechar sí aprovecharse de la situación de ella de ver de apoyarla en vez de apoyarla en vez de decir mira tú eres la madre te pasó esto por ingenua por esto vamos a ayudarla en qué te puedo ayudar qué es lo que estamos hablando ahora mismo mira yo no estoy de acuerdo con Anuel una persona no estoy de acuerdo con Anuel porque uno mira yo te voy a decir una cosa cuando uno cae en esa situación lo único que piensa a los hijos aunque lamentablemente uno no lo piensa en el momento de la ira y que comete los benditos errores uno no piensa en las consecuencias pero cuando estamos hundidos hundidos y estamos en esa situación por ejemplo ella en esa cárcel ahí que se vio mi hija yo te juro por lo más sagrado que yo tengo que esa niña habrá dicho mi hija lo primero mi hija porque es lo más sagrado que tiene en la vida entonces en ese momento lo que tú piensas son en tus hijos claro y yo creo que en este momento debe de apoyarla decirle mira ya en qué te puedo ayudar dime la niña esto debe de quitársela qué gana es con quitársela más daño a ella psicológicamente qué quiere que esa niña caiga traumáticamente en un psiquiatra o algo en una clínica psiquiatra por qué porque todo el mundo le está dando su espalda todo el mundo la está criticando o sea no tienen que apoyarla ella necesita mucho apoyo claro hay mucha gente no hay momento de criticarla de tirarla mal al hoyo donde ella está metida no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en eso no no pero hay cosas que le pasan que le pasan porque yo pienso una mujer así ya corrió con un tipo tranquilízate y después pero no brinca nada brinca brinca ella tal vez lo hizo de maldad supuestamente una de las conversaciones que ah entonces que coja lo de ella de maldad para envengarse de él que coja lo de ella entonces claro claro o sea cuando ella se metió con Tecachi lo primero que yo pensé yo dije pero ella está loca sí está loca porque cómo se la metió con el peor enemigo de su ex marido o sea ella no está y lo primero que subieron con la niña claro o sea todo eso se pasaron es una falta de respeto es una burla es una burla es lo que tiene que quitar de esa muchacha esa muchacha está en mal mano esa madre está loca no imagínate imagínate no yo creo que ella se merece una oportunidad también claro o sea ella se merece una oportunidad no hay que ir tampoco a ese extremo de vamos a quitarle a la muchacha vamos a ver dónde podemos ayudarla pero esa oportunidad ella tenía que decir lo que se dejó del primer marido necesito una oportunidad ella vino con Tecachi a buscar un sueño ella tenía su sueño ¿qué sueño? y ella tenía su sueño esos son hombres y ella vino con Tecachi y por eso incluso ella dejó a su hija bien ¿sabes? no gracias a Dios no 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 sabes que te voy a decir una cosa gracias a Dios la niña no estaba en esa situación aquí en Estados Unidos porque automáticamente Chinden the Family se la quitan se la quitan trabajadora social se la quita no importa lo que sea se la quitan y si el padre no aparece aquí no juegan con eso papá un lugar de esos de los niños que se lo quitan a los padres aquí eso es muy peligroso eso aquí es candela ella tiene que darle gracias a Dios gracias a Dios Dios sabe lo que hace gracias a Dios no nació en Estados Unidos como si no la versión hubiese ha sido otra hay que dejarla en cuenta ella no 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 ¿qué pasa el trabajo? pero yo me no no claro que sí no 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 debemos pensar así tenemos hijos tenemos hija y creo que no somos nadie para juzgar a nadie y déjame decirte yo sentí mi opinión personal también yo sentí de que con todo lo que salió a la luz de Yalín haciendo lo que hizo con Tekashi que ella era la que lo estaba agrediendo agrediendo no yo para mí ella lo que estaba era tratando de salir porque ella lo que le estaba lo que le estaba pidiendo a él era dame mis cosas eso era lo que ella decía dame mi dinero dame mis cosas porque yo también le lo gané ella también se lo ganó porque él también la usaba a ella por el nombre claro es porque son hombres que te quitan todo para que te veas sola destruida sin nadie y necesitarlo y para que solamente le necesite a él a él no pueda ir para ningún otro lado así mismo que su refugio sea él eso sí es verdad eso es lo que pasó que sigan brincando que sigan brincando está bueno que le pase que mire a darle maduro no es que es verdad yo no estoy de acuerdo con esos hombres todos esos hombres deberían de una bomba de esa de que de irak y meterlo todo en un cajón y dárselo bombazo todo eso así mismo a toditos pero es que no claro que sí es que las mujeres después van a medirse como los hombres y eso es lo que le pasa power uno no se puede dejar uno no puede ser sumisa cuando la mujer quiere hacer igual que un hombre ¿le pasa eso? no no te de acuerdo hacha competencia con los hombres no porque si tú puedes yo puedo el hombre mira esto es una cosa el hombre hombre que desde chiquito sabe respetar a una dama a una mujer por más galleta que la mujer le dé no le levanta la mano ahí no lo pienso discutir con nadie no lo pienso discutir con nadie porque lo he visto el hombre que le pone la mano a una mujer porque lo hace y lo seguirá haciendo y morirá siendo ok mira hay muchos factores el hombre no debe ponerle la mano a una mujer eso no yo nunca lo he hecho ni lo pienso hacer hay mujeres que se buscan su tablazo no diga eso yo estoy yo cogiendo no diga eso para mí no se debe de llegar a ese punto por eso mismo tú puedes decirle lo que tú le quieras decir a una mujer por la boca pero ya llegar al momento de ponerle la mano encima eso jamás sí pero yo no estoy de acuerdo de eso que hay mujeres que se lo merecen no claro se lo ganan se lo ganan ninguna mujer se gana nada no 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 el hombre yo te lo dije y te lo vuelvo a repetir el hombre que respeta a una dama una mujer nunca va a decir eso o sea no estoy diciendo no es que es verdad el hombre que es hombre no lo va a dar es que no le va a dar yo nunca le he dado que se lo ganan no se lo ganan eso es verdad no lo debe de discutir no estoy de acuerdo el que es hombre inteligente lo suelta eso suelta bueno no te lo suelta hombre y mujer inteligente cuando se ve en una situación que se dé el mimo que se jale los pelos el mimo que se dé yo te lo digo una cosa que se dé el mimo que se jale los pelos el mimo la greña que se la jale el mimo así mismo y no la toque a ella y punto o sea hay un limiting lo que deben de hacer cada quien es cuando están en esa situación de verse en esa situación de que van a llegar a otro nivel por favor despeguense o sea cada uno vayan para otro lado pero cuando los dos son así fuego cuando los dos son ríneas cuando los dos quieren defenderse los dos quieren tener la razón no van a pensar lo que tú estás pensando ahora mismo entonces tú estás para allá y para acá no 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 ponte por un lado es que te digo una cosa el hombre por más que sea no debe de tocar a la mujer es que ese problema no existe te lo ganaste claro se lo ganan tú no eres mi papá para que tú me des no entonces por ejemplo por ejemplo tu marido tú sabes que tu marido tiene la sangre caliente tú sabes que el normal dice mi amor mira no quiero verte por ahí porque no me gusta no me gusta verte por ahí vete por otro lado pero a la gente te quiero ver y tú vas cuatro o cinco veces pero que no te has buscado tus pellicones no porque me tiene que tocar claro porque me ok todo depende por la razón por la cual ella sigue ahí es para hacerle probar a él de que él no tiene la razón ¿verdad? yo voy a seguir por ahí porque tú no tienes la razón mi amor tú lo que estás haciendo es un celoso un ¿me entiendes? algo así no necesariamente porque a veces nosotros vemos algo que ustedes no ven fulana mira por ahí por favor no pases por ahí porque esto y esto y esto no 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 pasa nada entonces tú le vas a una pecosada lo que entiendan no 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 es una pecosada yo quiero que tú lo entiendas que entonces viene y te jala con la mano y te sacude que yo te dije terca entonces eso es parte del maltrato pero claro pero pero hay que y que se ella misma se dé no estoy de acuerdo en eso que se lo gana ninguna mujer no se gana una mujer se respeta y el hombre que sabe respetar una mujer y que fue educado por su madre que la respeta alguien más yol al piso como yo no 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 esta palabra nunca debe de decir a un cual 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 que esta lo garante lo ganas porque porque tú te lo ganas de quién eres tú quién eres tú para tú decirme que me lo gane si tú no me quiere Dígame si la mujer no se gana su pecosada, dígame. Llámame ahora al 7864430617 y dime si la mujer no se gana su pecosada, dime. No, jamás y nunca una mujer se va a ganar nada. Se gana su galletón. No se gana nada, no debe decir, ay que un hombre me diga a mí te lo ganaste. Mira, con eso me prende, me prende automáticamente. Claro que sí, jamás y nunca. Porque quién eres tú para decirme a mí que me lo gané yo. Nadie. Tú no eres nadie. 7864430617. Llama y dice la mujer no se gana su pecosada, su ratadita. Ay, 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 dice Patricia. Mi amor, Patricia, ¿cómo está? Beauty Salón Patricia en la casa. Patricia, oh. Pau, te mando a decir, Patricia, que hable más alto para que se te aclare la voz, la palabra, porque está igual que Anuel. Dile que llame, dale el número, dale el número. No se entiende nada. Patry, mi amor, dice que llame. 786443-0617. Llama, llama. Llama ahora, llama. Llama por teléfono y dime una vez. Y vamos a desmentir a Power, porque no, las mujeres no lo merecen. No se toca, no se toca. Incluso esa palabra jamás debería, un hombre decírselo a una mujer. Hay que dar sus rataditas. No, no. Que se jale lo moño a él, que se dé con el estallón en la pared. Así mismo. Pero que no toque a la mujer. Así mismo. La mujer se respeta. Hay que dar sus rataditas. No. Hay que dar sus pecos de maldita. Una cosa es cariño, otra cosa es maltrato. Exactamente. Y son cosas muy diferentes. Ah, pero que ya está desviando la cosa, el cariño. No, 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 no. Es que dices que un algadita es un cariño. Sí, es un cariño. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Un algadita es un cariño. Pero una galletita suave. No. Una galletita suave es un cariño. No, una galletón. Es que no lo he dicho. No. Ninguna mujer se merece ser maltratada. Ninguna mujer se merece un galletón. Y eso va, eso va a... A ti te gustaría como hombre que una hija tuya, un hombre, ven que te la galletera. Claro, si se pone el pico, le den su galleta. No, no. estoy contigo, ni un padre va a permitir eso, claro que no se lo ganó eso es pura mentira el día que me falta el respeto aunque sea con un dedo ese mismo día te dejo claro, porque el hombre que te toca una vez lo siga haciendo porque ella es como una maña la gente no quiere admitir para que sepan que las mujeres se necesitan super cosas no estoy de acuerdo su galletica Tony no estoy de acuerdo una mallorquina que lindo bueno la gente que está en sintonía y la galletica la va a meter en el chocolate así mismo, el café ahí es la gente que está en sintonía por favor que llamen que llamen 786-443-06 17 llama ahora y dime que opinan que si la mujer se merece su galletazo claro que si y eso va de los dos lados el respeto ah si porque la mujer también hay mujeres que le gusta dar su galleta a los hombres le gusta darle sus palos ah no ahora no los hombres ahora no ahora no ahí si no ahí si no se puede pero tú nunca vas a meter una fuerza de una mujer que un hombre claro que no ahí está la diferencia ¿qué fue? porque yo puedo agarrar a un hombre y le doy su galleta pero no la vas a sentir como cuando él me la dé a mí no, no porque él no te va a dar una galleta él te va a dar un un tabanazo una funda me están llamando me están llamando me están llamando me están llamando me está sonando el teléfono buenas Patricia Buenas noches en la casa Patricia dime a la mujer el que dale su galletita toddy ¿verdad? se lo gana se lo gana mi amor no se lo gana así mismo no puede pasar esa línea pero una galletita mi amor no no una toni esa chiquita no existe no existe ahora mi amor una mujer no se lo gana su galleta dime no se lo gana exacto exacto yo estaba pensando eso yo estaba loco por la galleta de alguien ah bueno pero está loco por la galleta de alguien ay querida no se lo gana oh sí claro fuerte sí claro no se lo gana el récord está ahí exacto lamentablemente ella ya tiene su récord ahí exacto es verdad claro ya su récord está manchado sí porque ya no cojo el estado cuando son claro claro yo nunca lo he dicho ni lo pienso hacer hay mujeres que se buscan su tablazo no diga eso 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 ninguna mujer ninguna mujer se gana nada no 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 el hombre yo te lo dije te lo vuelvo a repetir el hombre que respeta a una dama una mujer nunca va a decir eso o sea no estoy diciendo no es que es verdad el hombre que es hombre no lo va a dar es que no le va a dar yo nunca le he dado que se lo ganan no se lo ganan eso es verdad no lo tiene soldado no estoy de acuerdo el que no es inteligente lo suelta eso lo suelta bueno no diga eso hombre y mujer inteligente cuando se ve una situación que se dé el mimo que se jale los pelos del mimo que se la jale el mimo así mismo y no la toque a ella y punto o sea hay un límite no lo que debe de hacer cada quien es cuando están en esa situación de verse en esa situación de que van a llegar a otro nivel por favor despeguense o sea cada uno vayan para otro lado pero cuando gracias mi amor mi amor que tu haces que tu trabajas que tu tienes habla de tu negocio si hábrate muy bien como me llamo la pequeña tu querida tienes que aprovechar aquí claro donde la tienes madre te paso esto por ingenuo por esto vamos a ayudarla en que te puedo ayudar que es lo que estamos hablando lo mismo mira yo no estoy de acuerdo con Anual una persona porque uno mira yo te voy a decir una cosa cuando uno cae en esa situación lo único que piensan los hijos aunque lamentablemente uno no lo piensa en el momento de la ira y que comete los benditos errores uno no piensa en las consecuencias pero cuando estamos hundidos y estamos en esa situación por ejemplo ella en esa cárcel ahí que se vio mi hija yo te juro por lo más sagrado que yo tengo que esa niña habrá dicho mi hija lo primero mi hija porque es lo que uno lo más sagrado que tiene en la vida entonces en ese momento lo que tú piensas son en tus hijos claro y yo creo que en este momento debe de apoyarla decirle mira ya en que te puedo ayudar dime la niña esto debe de quitársela que gana es con quitársela más daño a ella psicológicamente que quiere que esa niña caiga traumáticamente en un psiquiatra o algo en una clínica psiquiatra por qué porque todo el mundo le está dando su espalda todo el mundo la está criticando la está o sea no tienen que apoyarla ella necesita mucho apoyo claro no hay momento de criticarla de tirarla mal hoy donde ella está metida no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en eso no, no, no 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 ha subido view señores ha subido seguidores todo eso ha pasado señores en menos de un mes como 400 seguidores menos de un mes ahí está en menos de un mes y lo que se viene ay fuerte fuerte pues no, de verdad hay mucha gente también manda un saludo a la gente que nos está apoyando la gente nos está apoyando al igual ahora se unió embarque colonial también vamos a estar dándole fuerte a esa gente porque esa gente nos está apoyando perfecto así que la hasta aquí el programa ya estamos bien besitos buenas noches y un placer acuérdense señores que vamos a tener una pausa una pausa una pausa por la navidad por la pascua de la navidad y no que a veces tú tienes que soltar algo que te está reteniendo que te está trazando algo que te está trayendo vibras negativas así mismo porque entonces ahí se entanca lo bueno que Dios te ha preparado a ti se entanca y cuando tú dejas soltar eso es una liberación así como cuando una paloma tú la dejas volar así mismo me siento ahora estoy volando me siento así bendecida estoy volando de verdad tú sabes tú tienes el apoyo mío completamente lo que tú quieras estamos activos aquí lo empezamos juntos y terminamos y terminamos juntos después de ir más para adelante yo te acepto que tú me sueñe que sueñe me tire y me diga mira te voy a agarrarte voy a prepararte así yo acepto todo eso todo eso porque si tú subes subimos todo subimos todo así porque ya te van a dar un like 1 0 1 2 5